El aplauso de las autoridades y estos niños que vienen esfilando con este sol que ha abierto fuerte, pero que a pesar de ello el compromiso es grande porque la historia lo marca en letras de oro. Recordar a los hombres que dieron la vida para tener los derechos fundamentales que hoy tenemos, que es el respeto, que son las garantías, que son unas escuelas dignas que hoy se cuentan y el compromiso que hacen los gobiernos de poder servir, gobiernos autónomos, gobiernos que no estaban sometidos al régimen dictador de Porfirio Díaz, hoy son gobiernos autónomos. Hoy tenemos la participación de la Amalia Bernal Contreras a lo largo y ancho de estas calles de Papatla que están desfilando en este desfile cívico, deportivo, militar, conmemorando el 20 de noviembre. Fuerte el aplauso para ellos, fuerte el aplauso, que nadie se quede sin aplaudirle a estos niños de la Amalia Bernal Contreras y le pedimos a la maestra Asernia Silva Mora, pase por su reconocimiento de participación. Maestra, si es tan amable, pase por su reconocimiento, la dará entrega de este mismo el señor secretario del Ayuntamiento Constitucional de Papatla, Octavio Tremar y Gaña. Pase con él, muchas gracias, gracias, saluda al presidente, síndica, regidores y ahí está el secretario del Ayuntamiento Octavio Tremar y Gaña haciendo este reconocimiento a la participación del preescolar Amalia Bernal Contreras. Gracias padres de familia, gracias por su participación decidida, gracias a todos y cada uno de ustedes, gracias al sistema DIM municipal que abrió la convocatoria a todos los preescolares y más de 40 preescolares, así como están estos simpatiles, están participando en este desfile del 109 aniversario de la Revolución Mexicana de 1910. Gracias a todos y cada uno de ustedes, gracias maestra de nueva cuenta, Arsenia Silva Mora. Ahí están en sus caballitos, ahí están con su armamento. El preescolar Carmen J. Basurto, siempre participando con una gran alegría. Ahí están con nosotros. Y aquí va un carro, un hombre mexicano para ahí va. Es un momento de recordar cómo somos los mexicanos, cómo tenemos ese sentido patriótico, cómo son Basurto participando. El preescolar Carmen J. Basurto. El esfuerzo que hacen sus padres también de comprar estos trajes, de hacer el compromiso de participar, creo que merece el reconocimiento y el aplauso de las autoridades al Carmen J. Basurto. Con fuerte el aplauso para ellos. Ellos vienen recorriendo las principales calles de la ciudad, marchando con esas tablas calentécnicas, con sus tapores, con sus flautas, recordando esta fecha importante. Agradecemos la participación de la maestra María Luz Ramírez Muñones. Ahí está el maestro bonito. Que todos pasen por su reconocimiento a la maestra María Luz Ramírez Muñones, para que las autoridades le hagan un reconocimiento a su más fascinación. Vestidos de charro, con sus tropetas, con sus clarines, con sus tambores, con esta vencimenta de charro, con esta vencimenta que usan estos niños, para que este desfile sea un desfile de luz. Gracias, maestra Marisol también. Muchísimas gracias a todas las maestras de este carril de niños, Carmen J. Basurto, a la maestra María Luz Ramírez Muñones. Les pedimos que pasen por su reconocimiento. Gracias, maestra. Gracias a todos. Fuerte el aplauso para el Carmen J. Basurto. Muchísimas gracias al nombre del sistema de niños. El personal Carmen J. Basurto. La maestra Adriana Vázquez Flores. Gracias, papá. Gracias por este esfuerzo económico, por la voluntad de participar, por hacer posible que este desfile sea un desfile diferente. Un jardín de niños de tiempo completo, un jardín de niños muy participativo, y que hoy mirá, alzando la voz, diciendo, no han muerto, viven en nuestros corazones. Ahí está el Caguasa, Siyahua. Fuerte el aplauso para ellos. Y vamos a pedirle a la directora de este jardín de niños, profesora Heidi Camacho Domínguez, pase por su reconocimiento. En el nombre de todos los padres de familia que están presentes, ahí está la tabla calisténica, y ahí está el compromiso. Fuerte el aplauso para el jardín de niños, Caguasa, Siyahua. Gracias, maestra Heidi. Gracias, maestra Rosita. Muy amable. Todas ustedes, maestras, que hacen el compromiso. Miren nada más qué niños tan hermosos, vestidos como revolucionarios también, vestidos de charritos mexicanos, vestidos de adelitas, vestidos como en los tiempos de la revolución. Fuerte el aplauso para el Caguasa, Siyahua. Y gracias, padres de familia. Gracias, maestra. Nuestro reconocimiento a nombre del gobierno. Haciendo acto de presencia, no podía faltar el jardín de niños, Joaquín Fernández de Lizardi, la maestra Fanny López Robles, quien ha pasado ya a recibir su reconocimiento. Maestra Fanny, muchísimas gracias. Gracias, a nombre del sistema de municipal, a nombre del gobierno de Papantla, a nombre del pueblo de Papantla, Veracruz, porque ahí vemos a los niños, ahí vemos a los papás, a Valera, a todos los vecinos, a mamá de Johnny, a todos, a todos mis vecinos. Gracias, gracias por su participación. Este es el compromiso que hacemos como mexicanos, como veracruzanos, como papatecos. Este es el compromiso que tenemos es seguir recordando a esos hombres que nos hicieron un rey con el rey con el rey con el rey con el rey con la justicia. A esas adentistas que llevan detrás de los hombres a apoyar a la justicia. ¡Vamos a la justicia! Gracias, gracias a todos los hermanos, Joaquín Fernández de Lizardi. ¡Vamos a dar aplauso para este libro! ¡Muchísimas gracias por su participación decidida! Como siempre, el libro municipal lo realiza un día antes para dar espacio a estos niños. Preescolar, José Manuel Palajos Posadas. Fuerte el aplauso y le vamos a pedir a la maestra Dora Alicia Rodríguez Obando que pase por su reconocimiento de participación. Escuela también de preescolar decidida y comprometida. Gracias, maestra Eva Consuelo, Lora López. ¡Pase por su reconocimiento, maestra! ¡Ahí está el vacancín! ¡Y mira nada más a nuestros niños revolucionarios! ¡Ahí está el sector Rastro, participando! ¡Vuelta el aplauso al sector Rastro! ¡Vuelta el aplauso a todos estos niños! ¡A los maestros, a las maestras! ¡A los que sumamos, que es la voluntad en el esfuerzo mismo de estar siempre cabezando estos desfiles, de estar participando en este centro histórico por las principales calles! ¡Ahí están los papás siempre puestos y dispuestos a colaborar con su granito de arena, diciendo ¡Sí vamos a participar, directora! ¡Ahí vamos! ¡Somos el sector Rastro! ¡Y vamos a participar! ¡Ahí están los movimientos sincronizados en esta tabla calisténica! ¡Ahí están las maestras al frente! ¡Nuestro reconocimiento a la maestra Érica Liliana Martínez Olmedo! ¡Pase maestra! ¡Por su reconocimiento le entrega el secretario de este honorario Ayuntamiento Octavio Prepar y Gaña! ¡Nuestro aplauso para ellos! ¡Mira nada más, qué hermoso se ve! ¡Mira el compromiso de hacer historia! ¡De no olvidar a estos hombres! ¡De no olvidar a esas delitas! ¡De marcar también en la vida misma! ¡El recuerdo de esos hombres que tienen la vida! ¡Enrique Pesarozzi! ¡Que se escuche fuerte, fuerte este ángel! ¡En la educación laica, gratis! ¡Esos aplausos de las mamás, de los papás, del público! ¡Están los niños! ¡Demostrando que sí se puede! ¡Demostrando que sí se puede hacer las cosas! ¡Que sí pueden también participar cuando los convocan! ¡Enrique Pesarozzi! ¡Fuerte el aplauso para Enrique Pesarozzi! ¡Y este personal que hace acto de presencia! ¡Gracias, Enrique Pesarozzi! ¡Gracias por este compromiso! ¡Movimientos ejecutados y sincronizados! A base de trabajo, a base de esfuerzo, a base de seriedad, a base de compromiso, a base de voluntad, vamos a estar siempre atentos a las indicaciones de los maestros. ¡Ahí está la porra de Enrique Pesarozzi! ¡Ahí está la porra de los padres de familia! ¡Muanta el aplauso para ellos! ¡Gracias! ¡Ahí está la porra de los padres de familia! ¡Ahí está la porra de los padres de familia! ¡Ahí está la porra de los padres de familia! ¡Ahí está la porra de los padres de familia! ¡Ahí está el movimiento sincronizado! ¡Fuerte el aplauso! ¡A ver una porra Pesarozzi! ¡Una, dos, tres! ¡Chiquitibún! ¡Y alabado! ¡A la bim, bomba! ¡Enrique Pesarozzi! ¡Pesarozzi! ¡Ra, ra, ra! ¡Gracias! ¡Un aplauso al Jardín de Niños Cachiquín! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Ahí están los niños vestidos de revolucionarios! ¡Ahí vienen los papás también! ¡De este Jardín de Niños Cachiquín! ¡Jardín de Niños Cachiquín! ¡Vamos a ayudarlos con las palmas todos! ¡Vamos a esas palmas! ¡Claro que sí se puede! ¡Vamos! ¡Es una fiesta que celebramos hoy! ¡Es una fiesta histórica! ¡Es una fiesta importante! ¡Esta fecha no puede pasar desapercibida en México! ¡Menos a Veracruz! ¡Menos como papatecos! ¡Por eso hoy está el gobierno de Papá! ¡Haciendo el compromiso! ¡Están las autoridades del sistema municipal! ¡Gracias Papá! ¡Maestra Teodora Axi Pérez! ¡Pase por su reconocimiento! ¡Siento la madre! ¡Pase por su reconocimiento! ¡Gracias! La bebé ella participa, ella saluda, ella dice gracias autoridades porque queríamos participar. Francisco Gabilondo Soler, preescolar de este municipio de Papá, y al sistema antipunicipal, por haber organizado este desfile del 20 de noviembre, que celebramos 109 años de la revolución, del inicio de la revolución americana. ¡Gracias! Ahí están nuestras Adelita, Adelita Velarde, Adelita, Carmen, Cerdán, ahí está Ángel Aquino. ¡Fuerte el aplauso para el preescolar Francisco Gabilondo Soler! ¡Gracias! ¡Vamos a aplaudirles a estos niños que están concluyendo su participación en este gran desfile! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Gracias, maestros! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias, maestra! ¡Muchísimas gracias, maestro! ¡Maestra Concepción Martínez Domínguez, maestra Dolores, maestros y maestras, gracias! ¡Maestra Dolita, gracias por su participación! ¡Gracias a todos! ¡Gracias por ese esfuerzo! ¡Gracias por ese compromiso! ¡Gracias por estar aquí! ¡Ahí está la tabla calicécnica! ¡Ahí está la mamá participando también! ¡Puerte el aplauso para ella! ¡Puerte el aplauso para todos los constituyentes! ¡Gracias a los ciudadanos! ¡Gracias a los ciudadanos! ¡Gracias a los ciudadanos! ¡Venga la tabla! ¡Venga la tabla! ¡Gracias a los ciudadanos! ¡Gracias a los ciudadanos! ¡Gracias a los ciudadanos! ¡Se prepara el jardín de niños Salvador Díaz Milón! ¡Mira nada más! ¡Colorido! ¡Colorido! ¡Lo decimos! ¡Y lo vamos a decir siempre! ¡Cuando hay voluntad de hacer las cosas, se hacen bien! ¡Cuarto el aplauso para ellos! ¡Prescolar Salvador Díaz Milón! ¡Mira nada más! ¡Es un desfile deportivo! ¡Se vale decirlo! ¡Se camece como un desfile deportivo! ¡Como un desfile cívico! ¡Como un desfile militar! ¡Y ahí están ellos! ¡Participando! ¡Vestidos! ¡De manera deportiva! ¡Con sus esferas! ¡En verde y en rojo! ¡Vestidos de revolucionarios y de delitas! ¡Vestidos! ¡Como los grandes revolucionarios! ¡Como Francisco I. Madero! ¡Como Pascual Orozco! ¡Como Francisco Villa! ¡Como Zapata! ¡Como muchos de ellos! ¡Carranza! ¡Como muchos de ellos! ¡Que nos ayudaron! ¡Está el aplauso para este jardín de niños! ¡Salvador Díaz Milón! ¡Gracias maestra! ¡Alma Lidia Nidia García! ¡Muchísimas gracias al nombre del gobierno constitucional de Papá! ¡Aplauso para ellos! ¡Fuerda el aplauso de las autoridades! ¡A este jardín de niños! ¡Gracias a los cárceles del río! ¡Muchísimas gracias! ¡A participando lo decimos como revolucionarios! ¡A mi vestido como deportista! ¡Y desde ese tipo deportivo militar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Esta es el esfuerzo! ¡Esta es la grandeza de los mexicanos! ¡Ahí está la historia que no la podemos olvidar! ¡Las manos letras de oro! ¡Recordando a los ciudadaneros! ¡Recordando a Casto Aloroso, a Braquistopilla, a Miguel Zapata! ¡Muchísimas gracias! ¡Hombres y mujeres! ¡Muchísimas gracias! ¡Hicieron el esfuerzo! ¡A Ángela Jiménez! ¡A Amelia Robles! ¡Testa Herrera! ¡A Adela Velarde! ¡A Adelita! ¡A Carmen Cerdán! ¡A las mexicanas y mexicanos! ¡Que hoy lo recordamos con todo el corazón! ¡Gracias Jardín de Niños! ¡Lázaro Cárdenas del Río! ¡Cuenta el aplauso para los papás, para los niños! ¡Gracias vecinas! ¡Gracias amigos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! Les pedimos a pedirle al de la camineta negra, José Juan Ortiz Sedoníquez, cuente el aplauso para ellos, que saldrá en los diferentes medios de comunicación y las redes sociales. ¡Vamos a pedirle a las autoridades que se tomen la foto del recuerdo, que avance un poquito la camineta ahorita que pueda, una vez concluida la tabla califénica, y ya pueda tomarse después la foto del recuerdo. ¡Gracias Jardín de Niños, José Juan Ortiz Sedoníquez, cuente el aplauso para los papás, 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 para los papás. ¡Gracias! ¡Gracias Jardín de Niños, José Juan Ortiz Sedoníquez, cuente el aplauso para ellos! ¡Gracias Jardín de Niños, cuente el aplauso para ellos! ¡Gracias Jardín de Niños, cuente el aplauso para ellos! ¡Gracias Jardín de Niños, cuente el aplauso para ellos! ¡Gracias Jardín de Niños, cuente el aplauso para ellos! ¡Gracias Jardín de Niños, cuente el aplauso para ellos! ¡Gracias Jardín de Niños, cuente el aplauso para ellos! ¡Gracias Jardín de Niños, cuente el aplauso para ellos! ¡Gracias Jardín de Niños, cuente el aplauso para ellos! Un aplauso para las actualidades y padres de familia que hoy concluyen este desfile. Gracias.